cuando quieras emprender algo habrá un montón de gente que te dirá que no lo hagas cuando vean que no te pueden detener te dirán cómo lo tienes que hacer cuando finalmente lo logres te dirán que siempre han creído en ti las cosas buenas de la vida es trabajar estudiar conocer personas y hacer nuevos amigos y disfrutar de lo lindo que es vivir pero este día no es un día normal sino algo extraordinario ya que un día como hoy hace muchos años nació una persona muy importante y por ello es su cumpleaños y quiero decirte que tengas un excelente día y un año lleno de éxitos y ya que dios te dio un año más de vida para que trabajes por cumplir todas tus metas y proyectos y te conviertas en un ejemplo a seguir ya que al final de los días de tu vida cuando te toque marchar llegues con esa satisfacción de haber vivido de haber hecho lo que siempre quisiste ser y hacer y que seas recordado como los personajes de la historia y persigue tus sueños ya que si no lo haces trabajarás el resto de tu vida por la otra persona cumpliendo los sueños ajenos y no permitas que tus grandes proyectos y sueños cuando te toque morir vayan junto contigo a la tumba porque la tumba es un lugar lleno de sueños enterrados que nunca se materializaron porque sus dueños no tuvieron el valor de llevarlos a cabo y pregúntate siempre si la actividad que estás haciendo hoy te está conduciendo al lugar donde quieres y esperas estar mañana si dios existe no lo sé pero si de verdad existe estoy seguro de que quiso hacer un hermoso regalo con tu nacimiento feliz cumpleaños y ve que tengas un hermoso día hasta la siguiente oportunidad gracias